Empezamos abriendo los ojos y despertándonos a todo eso que no nos permitían ver. Nos sumergimos en nuestras raíces con fierro para descubrirnos. Y también nos fuimos con Gardel al exilio. Pero con el polaco Goyeneche nos volvimos a encontrar. Y entonces el amor fue la respuesta. Emprendimos uno de esos viajes, largos y alucinantes. Siempre buscando dónde es que vive la pasión, aunque llueva y llueva. Porque la lluvia en la imaginación nos habla del mundo real. Son todas esas cosas a las que despertamos con su obra. Esa obra que seguirá abriendo nuevos ojos, enamorando y llevando de viaje. Porque ya es eterna.